El reino de la guerra Para acabar con el reinado del señor de la guerra de Hades ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué tal se te da el Kung Fu? ¿Qué? No sabe nada sobre Kung Fu ¡Socorro! ¡Ayúdame! Nada ¡Eh! Es mi aprendiz, no el tuyo ¡Esto es una locura! Primera regla, ser respetuoso con tus maestros Debe desarrollar velocidad Fuerza Y precisión El señor de la guerra de Hades Ha enviado un cazo a recompensas Un desafío marcial a muerte Que así sea Ya nos pelearemos cuando esto acabe El reino prohibido